¡Hey buenas gente! Aquí Bafi de nuevo con un nuevo video de esta ocasión. Nos encontramos en Grey Island, si así es. ¿Por qué? En este video les voy a mostrar cómo se saca el Insectoid Outfit, que yo no tengo, pero por aquí les voy a poner alguna imagen. Son, son, este, tasks, son misiones pequeñas, pero bueno, vamos a grabar de una vez. Vamos a empezar aquí, pues que en otro video no te los explico. ¡Ay, güey, ya me dio Quest Lock! Bueno, voy a empezar Fight. Aquí le damos Hide, decimos Fight, Fight Missions, Mission, Receive. Estas son las misiones que nos va, que nos ofrece, este, Oracle. Yo voy a empezar de una por una para irla mostrando todas las diferentes que van a poder hacer. Son, este, de la estación 1 y 2, son 1, 2, 3, 4 misiones de la estación 1, y 2 misiones de la estación número 2. Vamos a empezar con Blind. Son muy, muy sencillas. Este nos va a dar un ítem Strange Powder. Y con ese vamos a ir hacia el lugar que les voy a mostrar. Este, pudiera pedirlas todas de una vez, pero, pues no quiero confundirlos. ¡Ay, quítate! No quiero confundirlos y vamos a empezar poco a poco. Yo, pues aquí, me vale verga, vengo corriendo, pero si ustedes son level un poquito más bajo, pues no se, no se vengan corriendo porque, pues, van a valer verga. ¡Crawler, maricón, no corras, marisco! Bueno, yo, lo que tienen que hacer es, este, en los lugares que tienen, que están aquí marcados, miren, voy a empezar aquí. Hay antenas, y esas antenas las tienen que cegar. No, no quiero comprar. ¿Qué me ofreces? 100, la chinga, tomar. Las tienen que cegar usando el ítem que tienen aquí. Le dan click y le dan usar en. Y van a hacer un pequeño brillo. Y nos restan 7 más. Yo, como ya tengo aquí marcadas, yo soy súper rápido, soy una mera verga. Voy rápido y no voy a morir. Y voy a marcar la siguiente. ¡Uy, güey! Corre, 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 corre. Aquí tengo otras dos marcadas. Son como 7. Cuando reúnan las suficientes, está el número 3. Les va a aparecer un mensaje diciendo que han marcado la última y que son bien pinches chingones y que tienen que suscribirse a mi canal. Ok, no. Este es el número 4. Creo que nos faltan 3 más. Voy a oír más rápido, más rápido. ¡Conche de su madre! Abajo. Abajo. Y parece que hay gente. 5. Yo voy a marcar las 10 bajo aquí. Esta. La número 6. Y vamos por la última. Y aquí va a aparecer un mensaje. Mentiras. Falta otra. Como te dije que en la otra, ahí no era verdad. Es que era en esta de acá. Aquí va a aparecer un mensaje. Yes. Esta fue la última antena que se gaste. Entonces vamos a ir de regreso al NPC. Y para ahorrarnos el camino y los cortes del video, yo allá los veo. Dije corte. Cago en mí mismo. Qué estúpido soy. Ok. De regreso aquí con Oracle. Le vamos a decirle Hi. Report. Y le vamos a la misión que acabamos de hacer es Blind, obviamente. Y pum. Ya tenemos mil puntos contra el War Against the Hive. Aquí tengo mi quest. Lo que está. Hasta acá. Activity in the Hive. Ok. Estos son favores para comprar ciertas cosas que después le voy a explicar para entrar a ciertas áreas de la colmena. Y estos son los que le va a dar el Outfit. War Experience tienen uno. Ustedes ocupan mil puntos. Mil puntos en total es 300 para el Outfit. No, 500 para el Outfit. Y 300 para el Outfit 1. Y como 200 para el Outfit 2. Ustedes tienen que ocultar mil puntos. Ok. Vamos a seguir con la siguiente task. Que es Hi. Digestion. Yes. Ok, amigos. Con esto nos vamos a ir volando al siguiente spot que yo tengo marcado aquí en el mapa. Como les repito, como les digo, ustedes pueden pedirlas todas de una vez. Pero yo las voy a hacer uno a uno. Para que vayan entendiendo cómo hacer. Yo sé que a lo mejor en Tibia Bookie está muy fácil de explicar. Pero pues nunca falta la persona que no entiende esa... Vamos caminando hacia la derecha. Derecha, derecha, derecha. Corre. Aquí yo tengo marcado el mapa. El lugar donde voy a bajar. Pero cuidado de no quedar atrapado. Creo que era por el otro... Sí, era por el otro lado. Cuidado de no quedar atrapado con el resp... Corre, maldito. Cuidado de no quedar atrapado con el resp... Me estoy trabando a la puta madre. Como les digo, cuidado de no quedar atrapado. Me cago en la puta madre. Me trabé. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre. Ok, amigos. Fallas técnicas. En este momento estamos experimentando. Fallas técnicas. No te mueras. Cago en la puta madre. Vamos a entrar aquí en esta torrecita. No me des de subir. Vamos a bajar. Aquí está el agujero. Vamos a ir a un piso más... Más abajo, por si no ven. Yo ahí veo. Ignoran a los crawlers. O si son, pues, level bajito. Pues, maten los... Slán, experiencia, loot. Ok, amigos. Aquí en esta área de aquí. Pues, no hay, ¿verdad? Pues, no hay nada. No te puedes mover hacia ningún lado. Pero tú de lejitos. Esos floor... Blob, Blob. Que ves allá. Tienes que usar el Blob Bomb. Que tienes en tu backpack. Y lo vas a dar, use. En la criatura. Y ¡pup! Desapareció una. Vamos por la siguiente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Creo que son... Seis. Siete. Siete. Son siete las que tienes que tú... Que apuntar con tu... Destruir con tu Blob Bomb. Te das un tu backpack. Pues, solamente le das Use With a cada Floor Bomb. Y listo. Solamente tienes que juntar siete. Bueno, de haberle disparado siete. Y listo. Así que nos vemos con el NPC para ahorrarnos un poquito de camino. Chabots. ¿Corte? ¿Ya voy a cortar? ¿Cómo era para cortar? Ah, sí. Con este. De regreso con Oracle. Vamos a decirle... Hi. Report. Siempre que tenemos que... Eh... Regresar aquí y reportar. Que es... Digestión. Digestión. Concha de su madre. Y nos va a dar otros mil puntos. Y otro... Eh... Otro Experience. Otro War Point. No sé cómo se llame. Aquí está. Oh... Aquí está. Ya tenemos dos puntos ahora. Vamos por el tercero. El tercero es el más... Este... Ah... Report. Report. No, no. Mission. 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 Dije. Concha de su madre. Mission. Receive. Porque voy a recibir otra emisión. Recibe. Ahora voy a hacer Acid. Acid. Yes. Esta es la más tardada de los... De las cuatro primeras misiones. ¿Por qué? Porque implica tener que matar... Crawlers. Los Crawlers... Crawlers son las... Las que tienen un chingo... Los cien pies gigantes. Para que me entiendan. Tengo que matar ocho de estos y usar el ácido. Oh... Ay... Me falta también otro ítem. ¡Ay! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No me maten! ¡Malditos! ¡No me maten! ¡Uy! 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 ¡Se pegan duro! Nunca subestimen a los insectos. Lo que tenemos que hacer es... Ya que mate a estos yo... Me cago en estos pinches insectos de la... Ok. Ya tenemos ahí nuestros muertos. Nuestros dos Crawlers muertos. Lo que vamos a hacer es con estos vial que tenemos en la backpack... Vamos a usarlo en los cuerpos de los Crawlers muertos. Y nos va a dar ácido. Nosotros vamos a matar ocho Crawlers y ya vamos a usar los viales ocho veces en los cuerpos. Tienen que ser cuerpos frescos. Recién moridos. Así digo yo, moridos. Recién moridos. Y para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo voy a cortar el video hasta que ya haya matado los ocho. Excelente. Yo ya tengo aquí mis ocho... Ocho Flask Dissolved Cheating. Que llámate ocho Crawlers. Y use el vial en cada uno de ellos. Ahora, el paso que sigue es el siguiente. Todavía no se acaba la misión. Este tamborcito que nos dieron es un Swarmer Drump. Vamos a usarlo y va a parecer un Swarmer diferente a los demás. ¡Paf! Ahí aparece. Y lo van a alimentar. Le van a... El vial... Los vial verdes que tienen se lo van a dar de comer. Y este les va a ir restando. Tienen que hacer este proceso hasta que junten ocho... Ocho... Este... Bueno, hasta que se les hayan acabado todos. Igual. Este tambor se puede tocar una vez cada 30 segundos. Así que por eso les digo que ese es el más tardado. El otro es... Es fácil. Es fácil el otro. Porque tienes que ir corriendo nomás y... Hacer lo que haces y te regresas. Pero este es el más tardado. Solamente lo voy a hacer dos veces para que ustedes lo puedan ver. Ahí apareció otro. Y lo regreso. Así que amigos. Este... Yo los veo con Oracle para que este video no sea extremadamente largo. ¿Cómo era para aportar? Así de aquí. Muy bien amigos. Yo ya terminé de... Alimentar a los ocho. Así que voy a... A reportar la emisión report. Así... Y listo. Otros mil puntos. Y vamos por el último... Task. Para... Para... Voy a mostrarles cómo hacerlo. Así que voy a... Vamos a decir... Disable. Disable. Yes. I want to take this mission. Ok. Él me dio... Este gooey substance. El que voy a usar para tapar esos molestos agujeros donde salen los lizard swarmers. Así que amigos. Solamente síganme. Voy a tapar alrededor como unos siete más o menos. Esos están concentrados en la entrada de la culmena. Así que no creo que tengan problema en encontrarlos. E igual vamos a taparlos hasta que recibamos un mensaje. Diciendo que ya no hay pedo. Que ya los tapaste. Que ya tapaste lo suficientes. Maldito crawler. Quítate de mi camino. Cabe recalcar que estas misiones no son una vez cada 20 horas como las de la Warzone. Mira aquí está uno. Lo tapamos. Listo. No son una vez cada 20 horas. ¿Quién es este tipo? Bemofill. ¿Qué onda Bemofill? ¿Qué es lo que es Madisco? A ver. ¿Dónde está? A ver. Ah. Aquí hay otro. High port. Vamos dos. Aquí hay otro. Vamos a taparlos todos. Esta misión dicen que es la más fácil para completar los mil puntos. Así es. Amigos hay que hacerla mil veces. Coño de su pinche madre. Cuatro. Veamos. Este cabrón me está siguiendo. Aquí hay otro. Cinco. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Que están invadiendo. Ah. Sí me está siguiendo. Venga. Creo que me falta uno más. Aquí hay otro. Vamos a taparlos todos. Como les iba diciendo dicen que. Sí. Ese fue el último. Estas misiones no son para repetir una vez cada 20 horas. Como las de Warzone. Como las de Warzone les decía. Esta misión la pueden hacer todo el día. ¿Por qué? Porque son mil los que tienen que hacer y no hay problema. Ustedes pueden hacer todo el día y dicen que aunque pueden hacer las otras cuatro pueden repetir una mil veces. La que les sea la que les sea más sencilla. Para mí la más sencilla es la que acabamos de hacer de Disable. De hacerlo mil veces. De hacerlo mil veces. Aunque es un poco tedioso si te pones las pilas en menos de una semana lo puedes lograr. Para sacar tu Insectite Outfit Full. Solamente con esas cuatro misiones ya sea que quieras aventarte las cuatro de una vez. Ah eso es otra cosa eso. Puedes pedir las cuatro misiones de una vez y hacerlas todas conforme vas caminando por ahí. Las antenas, los blobs, los HiPore, los HiPore. Las puedes hacer las cuatro al mismo tiempo. Las puedes pedir las cuatro al mismo tiempo. Yo aquí voy a reportar Hi. Report. Disable. Listo. Ahí ya tengo con esas cuatro misiones que hice ya tengo yo. Aquí está. Cuatro puntos amigos. Solamente me faltan 996. Casi nada. Si me pongo las pilas como les digo una semana. Repitiéndolas todo el día, todo el día las puedo hacer. Muy bien. Ah este. Pues ya veo que termine el video amigos. Este va a ser el último video que subo. Nada mentiras. Quiero mandar un saludo para Yayo. Yayo Gutiérrez. Y no sabe que jugaba Steve ya wey neta. No me revientes cabrón. Un saludo para... Un saludo para... ¿Para quién más? Un saludo para... Royal Lugos. El marisco este. Que creo que es de Mazatlán el wey. Un saludo para Lego la Bella que hace años que no conecta. Nightrise Warlord. Un saludo para... Para Nixa. Aquí le voy a poner su Twitch. Que pronto me estaré haciendo el mío amigos. Nada mentiras. Bueno no sé. Un saludo para... Taxo Balanivia. Que... Me rompió el micocoro. Ya no me habla. No sé por qué. Nada mentira. Si me habla. Somos compas. Tomás. Un saludo para este maricón. Número uno. Sisa. Y... Este... Los demás pues no los conozco. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la... Próxima. ¿Cómo era que se cortaba esto? 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 ¿Cómo era que se cortaba esto?